Algunos conozco, otros conozco. En el año pasado, muchos conozco, otros conozco. Y en el año pasado, muchos conozco. Y en el año pasado, muchos conozco. ¡Gracias! Estamos esperando. No parece ya. ¿Hm? Carlos, el teléfono ese que me han dicho que se me iba a tener de adhesión. Sí, sí. No, no, no. 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 No, no.